Sobre mi horario. Pero yo soy una profesora de español. Me llamo señor Churchill. Yo soy una profesora de español. Pero Abby, ¿sí o no? ¿Yo soy una profesora de química? No. Yo soy una profesora de español. Pero por la mañana, primero, yo tengo la clase de español uno. Yo tengo la clase de español uno. En mi clase, todos los estudiantes usan muchos lapices. Pero Paul usa un lapiz en mi clase. Y Andrew usa un lapiz en mi clase. Todos los estudiantes usan muchos lapices en mi clase. Este es un lapiz. Este es un lapiz. Josh, ¿este es un lapiz, sí o no? No. Este es un lapiz, ¿sí o no? Sí. Sí, este es un lapiz. Este es un lapiz. Y todos los estudiantes les gustan usar los lapices en la clase de español. Yo tengo muchos lapices en mi escritorio. Tijera, lapiz. Tijera, lapiz. Pero, Michelle, dime, ¿hay tijeras en mi escritorio? Sí o no. ¿Hay tijeras o lapices? Lapices. Lapices. Hay lapices. Hay lapices en mi escritorio. Hay muchos lapices en mi escritorio. Lapiz. Tijera. Y Darian, ¿esta es un lapiz, sí o no? No. No. ¿Esta es una tijera? Sí. Sí o no. Sí. Hay muchos lapices en mi escritorio. Sí. Pues, la segunda hora, yo tengo la clase de, yo tengo la clase de preparación. No tengo estudiantes en mi clase. Y también, yo en la tarde, por la tarde, yo tengo la clase de español 2 y español 4. Por la tarde, yo tengo la clase de español 2 y español 4. Yo soy una profesora de español. Y no tengo, yo no tengo muchas reglas. Esta es una regla. Esta es una regla. Carolyn, ¿esta es una regla? Sí o no. Sí, esta es una regla. No. Yo no tengo muchas reglas. Yo no tengo muchas reglas porque yo no soy una profesora de matemáticas. Pero, Regan, ¿yo soy una profesora de matemáticas? No. No. Yo soy una profesora de español. Pues, yo no tengo muchas reglas porque no me gusta enseñar la clase de matemáticas. Yo no tengo muchas reglas. Yo no tengo muchas reglas. No hay muchas reglas en mi clase. Pero, dime, ¿hay muchas reglas en mi clase? Sí o no. Shelby. No. No, porque no soy una profesora de matemáticas. Cuando yo era una niña, yo fui a Cowan. Yo no fui a Yorktown. Yo fui a Cowan. Y cuando yo era una estudiante en la escuela secundaria, yo me gustaba la clase de arte. No me gustaba la clase de matemáticas. Yo me gustaba la clase de arte porque siempre yo usaba tijeras. Estos son tijeras. Me gustaba usar tijeras en la clase de arte. Bobby, ¿estos son tijeras? ¿Sí o no? Sí, sí. Estos son tijeras. Yo me gustaba la clase de arte porque mi clase favorita era la clase de arte porque siempre yo usaba tijeras. ¿Sí? Bien. Pues, es mi historia sobre la clase, mis clases. Gracias.